¿Qué tal Snappers? Soy Teresa y hoy os voy a explicar cómo funciona la mejor app de Photomatón 360 del mercado. Una vez que tenemos la aplicación descargada recordad que os tenéis que suscribir tanto en iOS como en Android y quiero que aprovechéis actualmente la suscripción gratuita que tenemos. Bueno antes de empezar con el tutorial quiero recordaros porque esta aplicación es la mejor del mercado lo primero su precio es la más económica de todas segundo tiene para compartir cualquier método QR links todo lo que hay y por último es súper 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 sencilla así que vamos con el tutorial bueno una vez nos hemos suscrito le damos al botón de crear eventos clicamos y sale nombre y descripción nombre por ejemplo es una boda la boda de julie teresa julie teresa descripción boda julie teresa 25 de mayo seguimos ya tenemos nuestro evento creado empezamos formato de vídeo vertical o cuadrado yo siempre recomiendo el vertical mi favorito pero como podéis ver hay seis siete ocho nueve bueno eso lo va a ir vosotros probando y elegir después rampeo de tiempo siempre recomiendo el primero flash habilitar flash o deshabilitar depende bueno si hay luz no es necesario al final es como los eventos son depende si es de noche si es de tarde pero bueno que vaya probando básicamente pero es súper sencillo boomerang opción aplicar efecto o no yo siempre lo aplico porque me parece súper guay el vídeo queda con un resultado como más profesional ya sabéis y te viene imagen inicio y final que es la imagen que sale al principio del vídeo vosotros le dais añadir y elegir la foto que queráis no por ejemplo yo tengo aquí uno que es intro boda que lo he preparado yo con unos muñequitos unos corazoncitos chulísima le damos imagen inicio final que está la del final básicamente porque ya hemos elegido otra pues yo voy a poner la misma porque me encanta después marco de vídeo le damos a ver lo que tenemos tengo un marquito eso pues en la misma dinámica que las otras dos fotos para que quede acorde en fin y música normalmente la pareja los novios el evento te dice qué música quiere este verano ha sido la despecha de rosalía pues despecha de rosalía no pasa nada yo la tengo aquí y iniciar grabación bueno una vez hemos hecho todo esto ya estamos listos para empezar el evento pondríamos nuestro iphone en el adaptador del brazo vale y le damos a iniciar grabación en el momento que le demos a iniciar grabación saldrán los segundos que nosotros hemos elegido que funcione la app y cuando empiece a girar no tendríamos que pulsar nada porque esto con su sensor empezaría a grabar como sabemos cuando parar el brazo tenemos un flash aquí que estaría activado cada vez que esté girando y en el momento que termina la grabación se apaga entonces tú ya sabrías que hemos acabado y siguiente invitado bueno ya tenemos aquí nuestro vídeo y como podéis ver hay cuatro opciones la primera descargarlo la segunda compartirlo por airdrop la tercera me encanta porque es volver a repetir si no nos ha gustado y cuando has hecho muchos eventos te das cuenta de la maravilla de esta aplicación que simplemente le das y lo repites en otras tienes que volver a esperar no puedes volver a repetir durante un tiempo sea un lío así que increíble y la cuarta que también es mi favorita es el qr para todos aquellos que no tienen iphone o incluso podemos compartir el link para la gente que no tiene lector de qr o sea todo el mundo se lleva su vídeo no preocuparos bueno y ahora voy a enseñar cómo funciona la galería online vale le damos al botón abrir galería y esta galería es para mí que soy la admin de todo el evento aquí puedo ver todos los vídeos que se han realizado fantástico por si necesito borrar algo porque haya pasado algo o por si hay algún despistado que se hizo un vídeo hace una hora y lo quiere descargar ahora y otro botoncito que hay justo al lado de compartir es fantástico porque es un qr este qr es el qr de la galería que por ejemplo se descargarían los novios pero yo recomiendo que se haga o se se imprima el qr y se ponga en grande para que no sólo los novios puedan acceder a esa galería sino todos los invitados y una cosa que quiero recalcar o que me parece de lo más importante para la selección de una aplicación para vuestro evento es que con nosotros tendréis un soporte 24 horas activo por si os surge cualquier problema además multi idioma para que no haya dudas con nadie bueno creo que no hay duda de que esta aplicación es la mejor del mercado la que te merece y la que se merecen tus invitados así que os dejo aquí un link para que cliquéis y la tenga ya